Con este ritmo sin momento Este es el baile del Dujanas Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del Dujanas Muévanse todos, muévanse todos Y a todos los dos se bailan con taca Y ahora todos dicen así Bailemos con el Tuca, bailemos con el Arco Bailemos con el Tuca, 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 Tuca la Sol Bailemos con el Tuca, bailemos con el Arco Bailemos con el Tuca, 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 Tuca la Sol Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Y también todo el mundo se baila con tu canazo y ahora todos dicen aza Bailemos con el toca, alemos con el nazo Bailemos con el toca, 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 nazo Bailemos con el toca, bailemos con el nazo Bailemos con el toca, 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 nazo Con este ritmo se mueve el dos Este es el baile de Luganás Con este ritmo se mueve el dos Este es el baile de Luganás Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos, no se bailan con Luganás Y ahora todos dicen así Bailemos con el Tuca, bailemos con el Azo Bailemos con el Tuca, Duca, Duca, Duca Lazo Bailemos con el Tuca, bailemos con el Azo Bailemos con el Tuca, Duca, Duca, Duca Lazo Bailemos con Estuga, bailemos con Rato Bailemos con Estuga, doca, doca, doca la sol Bailemos con Estuga, bailemos con Inazo Bailemos con Estuga, doca, doca, doca la sol Bailemos con Estuga, doca la sol Bailemos con Estuga, doca la sol Bailemos con Estuga, doca la sol